Ahí vemos al veterano Javier Flores Dos strikes para Diego Méndez, dos strikes y una bola Corredor en primera y en segunda base Y Diego Pérez que tiene la posibilidad de impulsar a sus compañeros Veremos a ver qué ocurre con este cuarto lanzamiento del turno Lanzamiento que se le queda alto a Pedro Casado Dos y dos con dos eliminados Oportunidad para Béisbol Navarra en caso de cerrar la participación en el bateo de toros Ya solo tendría otras dos oportunidades para recortar esa diferencia de cuatro carreras En estos momentos favorables a Béisbol Navarra Y va, y cuarta bola Pues va a llenar bases Tiempo que ha pasado, que pasó ¿Qué ha pasado? No sabemos qué ha pasado Cantó el árbitro de... Ah, ha cantado Vogue Ha cantado Vogue, me parece Ha cantado falta de lanzador Es cuando el lanzador hace un movimiento que es ilegal Entonces lo que ocurre es que se le concede una base a los corredores ¿Vale? Es una falta del lanzador Que casi mejor le hubiera venido a toros la bola, ¿no? Y porque así se pone a cero, además, llenas y sobre todo el bateador nuevo Efectivamente, ahora se colocan que está con dos estrellas Sí, sí, está con corredores segunda y tercera Y dos estrellas, tres bolas No sé si están problemas con la cuenta 2-2 Sí, porque ahí le estaban indicando 2-2 a... El lanzamiento no vale decir que cuando hay un Vogue Cuando un Vogue el lanzamiento no vale Sí, sí, le da al ok Él estaba con dos estrellas Se imagino que era lo que... Sí, rasco una bolita más 2-2, no es cuenta cerrada, sino dos bolas, dos estrellas Lo ha intentado, se ríe, Diego Bueno, se reanuda el encuentro después de este problema con la cuenta Pues vamos a ver, porque está con dos estrellas Diego Pérez Méndez Y el strike out El strike out Sí, sí, una bola nuevamente con dos strikes Se queda con el bate colgado Se queda con el bate colgado el bateador de toros Y aunque le vaya a reclamar Cuando venía como venía la bola Se adelantó un poquito con el cuerpo, ¿no? Así, un poco de balanceo para ver si le pitaban esa... Le indicaban esa bola en lugar del strike Que ha sido finalmente lo que ha decidido Y de ahí la... Alberto Española ahora le estará preguntando Protesta o conversación de Diego Pérez Méndez con el árbitro De todas maneras, la protesta de Diego me parece que no ha sido muy convencida Tampoco él ha visto que la altura andaba bien Desde aquí atrás, desde luego, la perspectiva parecía que había sido el tercer strike Él intenta meter un poquito el cuerpo, ¿verdad? Intenta un poco pues para confundir a lo mejor O intentar dar la sensación de que la bola había ido un poco más dentro Y al final pues bueno, pues el tercer out Tercer strike para Diego Méndez Tercer out y una carrera en esta entrada Esta que estamos viendo de Rondón En la séptima Con lo cual nos vamos a la parte baja de la misma Béisbol Navarra que busca finiquitar el choque Así es, vemos la carrera de Rondón por las bases después de ese home run Ese gran batazo que había conectado el jugador español de origen dominicano Y que, bueno, pues que colocó el 7-3 en el marcador En esta parte alta de la séptima entrada Gran batazo, la verdad es que un swing Y desde el momento en el que conectó la bola Se vio que el batazo iba a salir de los límites del campo Pues nuevo turno para Béisbol Navarra En el cierre de la séptima Intentará lo que es volver a tener una producción ofensiva Que durante las dos últimas entradas En este caso Elvis Gómez Ha conseguido controlar a los bateadores de Béisbol Navarra Y veremos a ver qué es lo que va ocurriendo Está calentando en esta media entrada Siguiente bateador de Béisbol Navarra será Víctor Reyes Ahí le tenemos con el dorsal número 21 Preparado para Iniciar la parte baja de la séptima entrada En este derbi Navarro De momento claro desde la primera para Béisbol Navarra Ante Toros Y Elvis Gómez que sigue en esta séptima entrada En el montículo Dos entradas, las dos entradas anteriores Que a diferencia con las primeras cuatro entradas Que había supuesto el estar Con mayor control por parte de los bateadores En las dos últimas entradas Quinto y sexto turno para Béisbol Navarra Ha sido Elvis el que prácticamente ha tenido el control de los bateadores Y veremos a ver cómo viene en esta séptima entrada Si sigue aguantando en el montículo Primer lanzamiento strike Abre muy bien Elvis esta séptima entrada Este turno En este caso un strike por el centro Que Víctor Reyes no lo ha intentado hacer Ni tan siquiera swing Un strike para Víctor Y ahora batazo Batazo largo Batazo profundo Batazo profundo Y honrón de Víctor Reyes Pues vaya Parece que en este caso Los primeros bateadores del turno Pues han decidido sacar la bola del campo Y al honrón de Edgar Rondón Responde Víctor Reyes Con un fuera campo Con un cuadrangular Por el centerfield Nueva bola que va a visitar el Parque Uranga La tercera de este encuentro Y que coloca el 8-3 En este caso Recupera la ventaja de cinco carreras Para Béisbol Navarra En esta parte baja de la séptima entrada Y ahora al bate Pues Marcos Arza Que no lleva Un partido muy fino En lo que Ataque se refiere Pero que intentará romper esa dinámica Que lleva En sus anteriores turnos Y conectar al contamento Es un hit que le permita Llegar a base Primer strike para Marcos Arza Después de conectar ese Faubol Nuevo lanzamiento Strike Buen lanzamiento de Delvis Que parece que le tiene Cogida la medida A Marcos en este Encuentro Dos strikes Para el batedor navarro Cuenta limpia De bolas Para el lanzador Y en este caso Pues bueno Tres lanzamientos Tres strikes Y primer out Del turno Para Béisbol Navarra Marcos que Bueno Pues que se va Cabizbajo Al banquillo Después de De su tercer Ponche Simplemente consiguió Llegar a base Por un golpeado En su primer turno Y después han sido Tres strikeouts Jornada poco productiva Para Para el Bateador de Esparza De Galar Y ahora en el cajón De bateo Pues Héctor Escolano Dorsal 15 Un out Una carrera Para Béisbol Navarra En esta séptima entrada Y en este caso El turno De Héctor Escolano Que comienza Con una bola Veremos este segundo Lanzamiento Lanzamiento alto Y dentro Que se tiene que retirar Héctor En lo que es la segunda bola De su turno Al bate Ahora sí Strike por el centro Primer strike Un strike Dos bolas Para Héctor Escolano Intentando buscar Intentando buscar esa Segunda carrera De la Pensaba que había sido Más que buscar La carrera Había sido Buscar la bola Al parque de Uranga Gonzalo Un lanzamiento Estaba muy lejos Sí Me ha dicho El pato de Uranga Que se la quedaba De recuerdo Batazo de Faugol Segundo strike Para Héctor Escolano Dorsal Número 15 Estamos a las Dos menos veinte Llevamos Tres horas de partido Seguimos en la Séptima Entrada Eso sí En la parte baja A ver eso Ojo ahí al sol Sin mayor complicación Para el exterior Derecha De Toros Eliminado Por tanto El segundo Héctor Escolano Y ahora el cajón de bateo Pues John San Martín El primera base De béisbol navarra Pues Ocho carreras a tres Parecía que Toros Iba recortando carrera A carrera Ha tenido Hasta tres momentos Que lo comentamos antes Con bases llenas Con oportunidad Luego hemos visto Con esa última carrera La tercera La de Rondón Que Si llega a haber sido justo En el final De la anterior entrada Pues esto podía haber cambiado Sobremanera Porque se podían haber colocado Con ese 7-6 Y fíjate ahora ya Con apenas Dos Entradas Para El bateo Del conjunto Hoy visitante Toros Pues Muchos Se tendrían que torcer Las cosas Para que La victoria Se le escapara A Béisbol Navarra Si Sobre todo Por las sensaciones Que está dando Béisbol Navarra Pero bueno Dos turnos En los que Yo estoy seguro Que Toros va a pelear Mira batazo De John San Martín 6 Llega Un hit Hit de John San Martín Gran jugada De todas maneras De Edgar Rondón En el 0-stop Una bola Que en cualquier otra situación Hubiese sido un hit claro Que a lo mejor hubiese recogido El exterior central Pues ha ido muy agresivo Es la diferencia Muchas veces Entre Que se pueda producir O no se pueda producir Un out En la agresividad De los defensores En este caso Edgar Rondón Llegó a coger la bola En segunda Y bueno Pues por poco Pero si fue un save claro De John San Martín Y pues bueno Como se tiró antes De cabeza David Arza Para intentar coger esa bola Los jugadores Tienen que ser agresivos Tanto en ataque Como en defensa Que es como se obtienen Los mejores resultados Bola En este caso Ya en el turno Al bate Para David Arza Que es el noveno En el equipo De Béisbol Navarra Noveno al bate Y luego vendrá Ander Alves Para comenzar Una nueva rotación Al bate ¿Será la quinta? Sí posiblemente Sea la quinta El quinto turno De Ander Alves En el próximo Próximo turno Al bate Strike cantado Por el árbitro David Arza Que no está Muy de acuerdo Una bola que parecía Un poquito alta Ahí va El lanzamiento Ahí sí En este caso Un strike por el centro Dos strikes Para Momento complicado Para el dorsal Número 19 David Arza Gutiérrez De Béisbol Navarra Con dos eliminados Dos strikes Puede acabar Esta séptima entrada Con empate a uno Y tercer strike Pues se acabó Y se acabó La séptima Sétima entrada Quedarán dos Por tanto Por disputarse Disputarse En este derbi Pues 8-3 Después de ese batazo De Víctor Reyes Que se fue Por el center field Gran batazo Del jugador De la cantera De Irabia Y bueno Pues abrimos La octava entrada Volvemos a algunas De las acciones Que nos ha dejado Esta séptima Ahí Con ese Lanzamiento Potentísimo Hay cambio De lanzador En Béisbol Navarra Entra con el dorsal Número 3 Joel Sánchez Niño Jugador De joven Primer año Dos senior Me parece Que es Concretamente Buen relevo Zurdo Jugador Con gran proyección Veremos a ver El funcionamiento Que les da Después de dos entradas De Pedro Casado Y veremos a ver Ahora cuál es El rendimiento Primero con Pedro Colón Estamos viendo Esa repetición De la fantástica Conexión En el bateo Para la carrera De Béisbol Navarra Calienta Hace sus ocho Lanzamientos De calentamiento Al entrar Como sustitución Joel Sánchez Y veremos Cuál es su comportamiento Cuál es Su reacción Dentro del montículo Oportunio Para que se siga Fogueando Un chaval No tiene problemas En contar Con cantera En contar Con chavales jóvenes Lo hemos visto Los últimos años Con Héctor Escolano Con David Zarza En este caso Con Joel Sánchez Ander Alves El propio Ander Alves Son jugadores jóvenes Que bueno Con mucho futuro Dentro del Béisbol Tanto en Navarra Como en Béisbol Nacional Y vamos a ver 8-3 Octava entrada Al bate Pedro Colón Que fue el primero Que se enfrentó En su momento Con Pedro Casado El primer bateador Y va a estrenar Y va a estrenar También pitcher O sea que En este caso Sus dos turnos Al bate Va a suponer El estreno De Primer bateador Con el pitcher Sustituido Veremos Cacher a John García Junto a Pedro Colón Para que se inicie Esta octava entrada Del primer partido Del Derby Navarra Recordamos Que una vez finalice Hay una media hora Sí, media hora Aproximadamente Y se iniciará El segundo partido Que por supuesto Les contaremos En los servicios informativos De Navarra Televisión Como finaliza Ese segundo Después de disfrutar Íntegramente A través de nuestro Segundo canal Del primero Al fin Nuevamente Derby Navarro En la máxima categoría Del Béisbol Nacional Strike Parece Pedro Le parece Un poquito baja El lanzamiento Vamos a ver Si yo Él se consigue Poner por delante O es Como está hasta ahora Pedro El que Parece que Tiene un poquito De ventaja En este turno Al bate Marcando la jugada Por donde tiene que tirar Matazo de Foul Ahora si se coloca Por encima Joel de Pedro Colón En el conteo Y nos marca El árbitro Una bola Dos strikes A la vez Que John García Le marca El lanzamiento A Joel Sánchez Batazo Y hit Muy bueno Ahí El intento De centro El intento De curva El intento De curva De lanzamiento Se le ha quedado Un poco Colgada A la bola Como se suele decir Y eso ha permitido Que Pedro Colón Pudiese Batear Que pudiese Conectar la bola Y dar ese buen Batazo Por el centerfield Y donde tiene que ir Entre segunda Tercera Sin posibilidad Para los defensores De llegar Al batazo Y ahora Yorkín Céspedes El que vuelve A su turno Interbase Que tampoco ha podido Efectivamente Ahí vemos A Yorkín Céspedes Empieza La parte fuerte Del bateo De Toros Con su primer Bateador Luego vendrá Ocauri Montero Lanzamiento Que se le queda Alto A Joel Tampoco Debe descuidarse Beisbo Navarra Si quiere Mantenerse Con esta distancia A pesar de que La diferencia En el marcador Es amplia Para el punto Del partido En el que nos encontramos Víjate Alta su pelota Se tiene que tapar Con el sol Y A pesar de contar Con las gafas Estaba con gafas de sol Que hablábamos antes Pero aún así Molesta Eliminado Por tanto Efectivamente Yorkín Que Es eliminado Ha cantado Vamos a ver Que ha ocurrido Finalmente Ha cantado Falta de lanzador Ha sido una falta De lanzador Están ahora hablando Con los colegiados Porque es que Veíamos a Yorkin Volviendo aquí A la zona De bateo Vamos a ver Qué ocurre Pues le da Parece que le va a dar Una vidita más A Yorkin Céspedes Le está explicando El árbitro Por qué Por qué ha cantado Ese bock Esa falta Le ha permitido A A Pedro Colón Alcanzar la segunda base Y sigue con las explicaciones Y sigue con las explicaciones Parece que el manager De Béisbol Navarra No está muy convencido Pero aún así Vuelve al banquillo Aris García Carlos Quiñones Que es el que ha cantado El bock Al lanzador De Béisbol Navarra Pues de nuevo Pues nueva oportunidad Para Yorkin Yorkin Céspedes Al bateo En segunda En base Colón Una oportunidad Como decíamos Para Yorkin Que antes había conectado Un fly Al Al show Pero que tiene Una nueva oportunidad Porque esa jugada Queda anulada Vol alta Veremos a ver Si Béisbol Navarra Mantiene a Joel Sigue confiando en Joel En el montículo Vemos que Que ya hay algún Jugador que Comienza a calentar Por si fuera necesario Swin En este caso De Yorkin Que es cantado Por el árbitro No está muy convencido Pero bueno El árbitro decidió Que el bate Había pasado Había sido suficiente Como para cantar Swin Parece que se ha enfriado Un poco el partido Ha bajado un poco el tono A pesar de que Toro sigue en el encuentro Con un corredor En segunda base Posibilidad de anotación Parece que se ha enfriado Un poquito los ánimos Después de esos dos Conrones Tanto el que pegó Edgar Rondón Como el que pegó Víctor Reyes Y nuevo strike Con Swin Nuevo swing Que no lo hace convencido Yorkin Parece que no Que no termina De ver claro El lanzamiento De Joel No le está ayudando Y ahora pues bueno Con dos strikes Tiene una última oportunidad De poder conectar la bola Para impulsar a su compañero A Pedro Colón Que recordemos Que tras ese boc Contado por el árbitro Se ha colocado en segunda base Vamos a ver Que ocurre con este lanzamiento Joel preparado Y tercer strike Y tercer strike Está ahí caído Y le toca Como había caído Bastaba con tocar Pide tiempo Pide tiempo El catcher Porque parece que ha hecho daño En la pierna derecha No obstante Colón le ha robado ahí La tercera base Sí Un montón de indecisión ¿No? Que parecía que era ya strike Y ya está Pero Como se le cayó la bola Pues aprovechó Justamente parece que La ha pegado en la parte de atrás La bola ha pegado En la parte de atrás De la pantorrilla ¿No? Del catcher De Béisbol Navarra Y ahora pues El primer eliminado De la entrada En este caso Jorkin Y en el cajón de bateo Ocauri Bonilla Ocauri Montero Kuki Una bola que había entrado Al campo Y después pues Preparado Edgar Rondón Otra vez le vienen Los problemas A Béisbol Navarra En esta parte alta De la octava entrada Veremos a ver Qué es lo que ocurre Turno oportunidad Para Kuki Bonilla Preparado Para el lanzamiento Joel Lanzamiento alto Primera bola Del turno Otra más Segunda bola Para Ocauri Montero Nos llega un resultado De otro campo Concretamente De Del campo De Valencia En el que Rivas ha perdido Cuatro carreras A dos Frente Frente a Antorcha Rivas Que actualmente Ocupa El farolillo rojo De la clasificación Y Antorcha De equipo Que actualmente Está en la parte Media De la tabla Otra más Ya son tres bolas Parece que hay Problemas En el montículo Para Para Joel Después de Haber conseguido Un out Tiene corredor En tercera Kuki está Con tres bolas Y ojo Que le viene Edgar Rondón Siguiente batedor Nada fácil Situación complicada En estos momentos Y una nueva oportunidad Que se le está presentando A Toros De poder recortar Distancias Si Es la tercera ocasión En la que En la que Se encuentra Toros Con la posibilidad De recortar Distancias Y bueno Pues lo que decíamos Aris no quiere Sorpresas Entra A hablar Con su lanzador Con Con Joel Sánchez Al que le da El relevo Un relevo corto Parece Bueno Pues no No quiere complicaciones El manager De béisbol Navarra Y Y parece que vendrá Al Al montículo Pues Digne Arevalo El que habíamos dicho Hace dos Dos turnos Que podía ser el relevo Pues se convierte En el En el lanzador En el cuarto Lanzador Que utiliza ya Béisbol Navarra En este partido Digne Que es un jugador De origen Cubano Y que Esta es la segunda Jornada Que está en el roster De béisbol Navarra Después de solucionar Sus papeles De residencia La ha podido incluir Por fin Béisbol Navarra En el roster Del equipo Y bueno Que intentará Seguramente Aritz Que con este cambio Pues intentaría Cerrar el partido Porque Está viendo Que bueno Que la situación Ahora no es fácil Gonzalo Primera Tercera Y viene El señor De los gonrones Edgar Rondón Y toros Apurando Las últimas Opciones Para reengancharse Al duelo En esta Recta final Llevamos Casi Casi tres horas Y media De partidos Tres horas Y media De partidos Eso es Pues yo creo Sinceramente Yo no Hoy voy fallando Mis predicciones Pero posiblemente Sea la última Ocasión O la principal Última ocasión Que va a tener Toros Dentro del partido Porque va la parte fuerte Del bateo De toros Si toros Ahora no es capaz De aprovechar Esta ocasión Para anotar carreras Luego hasta que vuelvan Otra vez Probablemente Ya el partido Haya finalizado Efectivamente Le va a venir La parte baja del cuadro A priori Más débil En lo que es Producción ofensiva Y al final Pues Lo que harán Será pues Pues eso Tener menos posibilidades Entonces sabe Seguramente el entrenador Que hay posibilidad De Un home run Ahora le vendría De perlas Sí, sí Eso nunca viene más Al final Primer lanzamiento Bola María Tres carreras Pondría ese 8-6 Ahora pues no sé Pues a lo mejor No creo que Que Ari Pase por su cabeza La base por bolas Intencional Pero bueno A lo mejor No sería una mala herramienta Lo que pasa Que llenar bases Esto es como siempre La decisión Si ahora llega Edgar Y mete un home run Pues diremos Ah pues a lo mejor Puede haber metido A posteriori Todos toreros ¿No? El capitán A posteriori Vemos un poco De todas maneras No está entrando Fino Digney Se han visto Dos lanzamientos También me supongo Que teniendo La segunda base vacía No le va a poner Ningún lanzamiento fácil A Edgar Y veremos Cómo evoluciona Esta situación Porque no está siendo Nada fácil Para Pittsburgh Navarra Estas últimas entradas En las que en todas Ojo ahí Ha intentado robar Sí Y carrera Por tanto Carrera 8-4 Quizá La intención Del catcher Era cambiar El out Por la carrera Asegurando Intentando Asegurar Un eliminado Pero Estamos hablando De uno De los jugadores Más rápidos Que hay en la liga Ocari Montero Es un especialista En el robo De bases Concretamente Es el que más bases Ha robado De su equipo Esta temporada Con 5 Bases robadas La verdad Es que Bueno Pues Ha demostrado Y de hecho Tiene un porcentaje Del 100% Ha intentado 5 5 robos De bases Durante la temporada Y los 5 Los 5 Ha triunfado Pues 8-4 4 Y Edgar Rondón Al bate No nos olvidemos Con un hombre En segunda base Para Toros Ahora de igual Si tendría más sentido Esa base intencional Con la primera base vacía Pero aún así Le parece que la va a pichear Bueno Base por bolas Entre la base intencional Y una base por bolas Pues Pues ya está Y vemos ahora Luis Miguel Comprés Que es el que Entra al bate Con un eliminado Y 8-4 Y corredor En primera y segunda Otro momento clave Que se le presenta A Béisbol Navarra Complicado Vemos que Así como Béisbol Navarra En las tres últimas entradas Solo ha conseguido Anotar una carrera Esa carrera del Honrón de Víctor Reyes Toros Granito a granito Pasito a pasito Pues Una carrera en la sexta Una carrera en la séptima Y una carrera que lleva Ahora en la octava Lleva tres entradas consecutivas Anotando Sumando Y vete a saber Si esto es simplemente Maquillar un poquito El resultado O aquí en el ocaso Puede hacer aún algo más Sí, porque estamos con un out Y estamos viendo Que ha salido Ha salido al robo Uy Vaya tiro Va a regalar ahí una carrera Ha matado la bola Ha matado la bola El árbitro Ha matado la bola El árbitro Ha matado la bola El árbitro A ver qué es lo que ha ocurrido Vemos ahora la jugada A ver, finalmente Vamos a ver Va a pedir que se retrasen No sé si Que tenga que volver ahí El jugador de toros también Que ha realizado la carrera Queda invalidado A ver, a ver Qué es lo que ha pasado Creo que lo que ha ocurrido Ha sido que en el retorno Del swing del bateador Ha contactado con el catcher El bateador en este caso No es eliminado Pero no puede No puede haber ese avance Si hubiese sido Una interferencia En el momento del Del tiro del catcher Como había pasado En la entrada anterior O ha sido unas entradas Con Dairon Sí sería un out del bateador Pero creo que ha sido Que en el momento De volver el swing Del bateador Haya podido contactar Con el receptor No lamenta El banquillo de toros Están diciendo Que el corredor Tiene que volver A segunda base A ver, mira Ahí vamos a ver la acción Ah, no Ha sido el árbitro Ha sido interferencia Del árbitro Mira Ha sido interferencia Del árbitro Y por eso Les hace volver Si el catcher Cuando hay un tiro A la base Cuando está intentando Eliminar al corredor Choca con el árbitro Eso es una interferencia Del árbitro Entonces tiene que volver El corredor A ver si vuelve ya Ocauri Por mucho que se resista Pues va a tener que volver El árbitro es el primero Que no quiere que se produzca Esta situación Pero hay una interferencia Del árbitro Y eso es indiscutible Al final Esto cuando estaba lanzando Que por eso tal vez Nos ha extrañado Que fuera un lanzamiento Tan alto Ahí a la tercera base Para intentar esa eliminación Y fíjate como A Ocauri Casi le tienen que meter Dentro del diamante ¿No? Él insistiendo Casi De no querer volver Porque considera El Un Una injusticia Entre comillas Y sigue protestando El banquillo De toros Y ahí a regañadientes Tienen que Colocar a Ocauri En la segunda base Es algo fortuito Es algo que Bueno pues que Lógicamente no hace A propósito el árbitro Y bueno Por mucho que Insistan Por mucho que Siga discutiendo El entrenador Pues es lo que hay Es lo que hay No hay más Ahí ya ha vuelto A segunda base El jugador De toros Que había logrado Esa carrera Que por tanto No sube Esa situación Los árbitros Ya la han explicado Ya no es una cuestión Que se pueda discutir Que se pueda llegar a más Y lo mejor Es reanudar El partido Y ya está Porque no ayuda En nada El hecho de seguir Protestando También En la parte Exterior A Céspedes Se agarra Ahí con la valla Lamentando Lo ocurrido Porque ahí Ha estado La posibilidad De apretar Habrá los árbitros Entre ellos Para ver Qué es lo que Está ocurriendo Efectivamente Reafirman la decisión No había otra cosa Se ve claramente En la repetición Como el brazo Del receptor Choca con Con la careta Del árbitro Con lo que Con lo que Los corredores Tienen que volver A sus posiciones Vamos a acabar Con a ver Si acaban Con esta situación Que no Que no hay más Y retomemos Al partido Porque cada jugador Se coloca en su posición Va a preguntar Me imagino ahora Que la discusión Viene sobre la cuenta Del bateador Si ha habido swing No ha habido swing Qué es lo que ha ocurrido Para saber exactamente La cuenta del Del bateador Ahí está Vemos a Jorquin Céspedes Lamentando Lo ocurrido Ya los técnicos Que vuelven A su posición Parece que esto Ha despertado Un poco El partido Que decíamos Que había Parece que había Decaído un poco Y bueno Pues a ver si se reanuda Lo que nos interesa Es que se reanude El juego Que siga el partido Y que bueno Al final Pues es lo que Lo que toca Esto alarga Aún más El partido Ahora vemos Ahora pide tiempo La verdad es que Vale Vale a partir de este momento lo que está pasando es que el entrenador de toros indica que a partir de este momento el juego se juega abajo protesta luego si acaba el partido ellos serán los que tendrán que decidir si se presentan los 100 euros se presenta es una fianza de 100 euros y él tiene que explicar la noche la regla que se considera infringida vale y bueno pues decidirán ellos al final del encuentro lo que lo que crean oportuno es luego esto si se protesta el partido decide el juez único lo correspondiente y ya está vamos a callarnos un momento porque estamos junto a la simplemente indica que se juega bajo protesta y luego será cuando tengan que creo que finalmente alberto nos iba a salir para dirigirse a la anotación pablo carto que está justo a nuestro lado por eso así lo vivimos todo lo ocurrido escuchábamos al técnico de toros también a los árbitros poco poco recorrido puede tener esta reclamación desde mi punto de vista ya que es una jugada de regla clara es una interferencia del árbitro en un intento de robos y el catcher en el momento de hacer el tiro el golpe al entrar en contacto con él con el árbitro pues bueno por el partido se reanuda la ventaja o desventaja que hay hoy es que hay imagen de efectivamente de lo ocurrido para presentar alegaciones o lo que se estima oportuno en ese bueno a ver si volvemos al juego después de haber pasado las tres horas y media de partido con luis miguel comprés que sigue que sigue al bate una cuenta de dos bolas dos strikes para él puede ser seguro que lleva dos strikes ahora mismo no recogido ya el conte de bolas hemos perdido la pues ahora ahora lo sabremos pronto bola una nueva bola para el mayor a 22 pues eran dos o podían ser los dos hubiera avanzado van a ser tres a uno uno no una bola dos strikes y baja limpio y va limpio de bolas efectivamente efectivamente primera bola para para luis miguel compres y va bueno matazo largo matazo largo a ver si llega así uno bien cierra el corredor es eliminado por tanto y no han podido ganar ninguna ninguna base porque ha reculado finalmente estaba en segunda y en primera estaba rondón dos house recordemos ya después de todo este tiempo es el segundo eliminado para toros y ahora en el cajón de bateo o francisco francisco kingsley y ahora no va a la falta de lanzador en este caso al bote de él avanzan el de primera segunda segunda tercera y mientras ahí estamos escuchando un poquito cuáles son esas alegaciones la protesta por parte de toros ya han presentado y han comunicado y al final del partido tendrán la posibilidad de presentar la fianza de 100 euros y la regla que consideran infringida o que se ha equivocado el árbitro así que también estamos viviendo esa otra parte bueno pues el debate con corredor en tercera corredor en segunda toros intentar recortar ese 8 4 en la parte alta de esta octava entrada parece que la producción ofensiva de toros ha sido más más elevada como decíamos en estas últimas entradas del del partido y vemos ahora con dos house a ver si sí bueno pues sumar alguna carrera más que coloque esa última entrada en una situación más complicada visión la barra o por el contrario visión la barra pues corta la iba kingsley la sangría ofensiva y strike para kingsley con corredor recordemos corredores segunda y tercera tres faltas del lanzador ya que se ha cantado por parte del árbitro no es muy normal que haya tantas tantas faltas de lanzador tantos box en un partido pero bueno también hace pues en una señal de que las cosas no están demasiado tranquilas en béisbol navarra y le están haciendo cometer estos fallos que no son muy normales dentro de los lanzadores ya mientras tanto vemos que alberto español ha vuelto al campo después de venir aquí a consultar con el anotador a comentar con el anotador la regla que consideraba infringida recordemos que ahora no hace falta que presenten la reclamación decidirán al final del encuentro si la presentan o no ojo ahí batazo largo pero que escogido por víctor reyes a una mano ha ido me parece que a su entrenador le ha puesto un poco el corazón en un brete había un momento que desde nuestra perspectiva estábamos mirando a ver si podía salir porque hubieran sido tres carreras que hubieran puesto los 7 es ha quedado finalmente un pelín más corto además en el demasiado alto bombeado ahí la ha podido coger el jugador de béisbol navarra con lo cual de poner muchos nervios en el conjunto hoy local a finalizar es una tranquilidad y tener esas cuatro carreras de ventaja cuando a toro sólo le faltará un turno de bateo con lo cual aquí ha podido estar el partido es el 87 si hablamos antes de los metros más del exterior derecha la cazado unos metros más y otra cosa hubiera sido esta última entrada y media que queda de partido sí sí ciertamente toros que en esta última parte del encuentro ha puesto la emoción está poniendo la emoción no han bajado los brazos en todo momento están plantando la cara al al árbitro al partido perdón y vemos un cambio ureña me parece que es jailing ureña el nuevo lanzador de toros un lanzador 22 años 22 añitos que sustituyen el montículo a elvis que bueno que en las primeras entradas no estuvo muy acertado pero que luego él desde la quinta entrada pues parece que ya sí controló más al a los bateadores de la novena navarra siguen yo creo dándole vueltas a la acción yo creo que lo que le está diciendo realmente me parece que es que están llegando a casi a un acuerdo no a un acuerdo por eso decir mira tú estabas en tu posición quizá no había interferencia quizá sí quizá no pero bueno la verdad es que para para toros hubiese sido una carrera más hubiese colocado al otro corredor en tercera base pero la decisión desde mi punto de vista y con mi experiencia de árbitro es que ha sido justa bueno pues cerramos la octava entrada ahora aritz garcía para preguntar finalmente cuántas carreras habían realizado no sé efectivamente y la confirmado pablo carpio que ha sido una sola carrera la que ha entrado en esta séptima en esta octava entrada perdón la parte alta de la octava entrada y siguen dialogando en este caso reinaldo con con flores veremos a ver cómo cómo entra el partido jaylin y si béisbol navarra vuelve a coger un poco el pulso a la ofensiva viene la parte importante del cuadro ahora de debate o de béisbol navarra ander alves que lleva bastante buen partido en este primer encuentro del doble enfrentamiento entre entre toros y béisbol navarra y al final pues bueno pues ahora viene la parte fuerte como lo mismo que decíamos esta parte alta de la octava entrada respecto a toros con con los primeros bateadores los bateadores más poderosos del equipo de pamplona del toros de pamplona pues ahora viene un poquito lo mismo con con béisbol navarra viene viene alves viene dairon gonzález vuelve a venir ribas vuelve a venir john garcía digamos que viene la parte complicada para en este caso la defensa del toros veramos cómo se abre esta octava entrada clave esta parte baja de la de la octava entrada para el parque y lee nureñas estrenándose en el partido bateando alves bola primer lanzamiento bola segundo lanzamiento strike uno y uno correcto ahí está ander alves en el cajón de bateo jugador de la cantera del club deportivo varga bonito día el que estamos viviendo con con solo la climatología se ha querido unir a esta fiesta del béisbol navarro y ahí se lanzó no no la cogió y es un hit de una base o 22 intenta si dos bases en un doble doble para ander alves buen batazo al centerfield y buena buena jugada defensiva del centerfield de toros que se ha lanzado de cabeza en su intento de de atrapar la bola para eliminar para que ese buen batazo de ander alves hubiese convertido en el primero del partido pero al final ha supuesto un doble para el joven jugador de burlada y ahora pues en el cajón de bateo dayron gonzález y luego nos viene arribas nos vienes con garcía bueno veremos veremos pero tanto finiquitar ahora ya sí si no estaba porque yo creo han visto un poquito las orejas al lobo después de esas oportunidades con bases completas que ha tenido toros que a puntos ha estado de complicar el partido béisbol navarra que comanda desde la primera entrada con el 0-3 al final toros pues entre una cosa y otra no tiene otra hojita y ahí se le ha escapado y 6 6 en tercera quizá lo más sencillo hubiese sido tirar la primera base pero en una jugada arriesgada en una en un fielder choice es una jugada de elección del señor stop de este caso de edgar que ha intentado sacar a ander alves en tercera base ahí vemos como no agarra de primeras y lo que es gigante gigante se ve claramente en esta otra maravillosa repetición la verdad es que habrá que guardarse este partido para enseñarle a muchos de los que pueden tienen la ocasión de hacer el streaming en la liga de división de honor pues pues buenas buenas repeticiones y las buenas retransmisiones y las buenas posibilidades que da nuestro deporte de cara a la televisión gracias al equipo técnico de navarra televisión que desde un puntito de la mañana ha estado preparando para que lleguen a sus casas pues éstas ya tres horitas y media largas 3 casi casi 4 casi 4 se van juntando ya el desayuno con él con la comida de división de honor de béisbol de forma ininterrumpida a través del segundo canal de navarra televisión aunque ya estamos en el ocaso parte baja de la octava entrada de eduardo rivas a ver si se le complica no se le complica al se al señor no la experiencia que tiene edgar a don de visión atrapó pero rivas qué intentó hay otra buena conexión que después de ese batazo de ese hong ron que metió en la cuarta entrada que fue el que le dio otra esas tres carreras con el que puso un claro 71 que ha maquillado en las últimas toros pero de momento no da no da para más 84 y ahora jon garcía al bate otro de los bateadores poderosos que tiene béisbol navarra este este año lleva lleva un averaje de 311 buena media como decíamos tres décadas de cada diez batazos llega llega a base y veremos veremos cuál es la producción de jon garcía porque recordemos que tenemos posición anotadora a ander albes desde ese batazo de en primera y tercera al tiro del lanzador que ha blocado perfectamente el caché de toros h pero ha puesto una prieta a su compañero al catcher hay que se ha sabido bloquear bien la pelota un gran trabajo del receptor de toros de pamplona situación complicada para jaylin en esta en esta parte baja de la octava entrada recordamos que en la novena entrada en el caso de que todos los remontase no sería necesario que béisbol navarra fuese a batear porque con al ir con ganando en el marcador no es necesario que el equipo local estando en ventaja vuelva vuelva a batear otra de las particularidades que tiene nuestro deporte pues eso que ya una vez que el marcador está decidido en la novena entrada pues va ganando el equipo local no hace falta que no hace falta ampliar la ventaja no hace falta pues seguir jugando y se daría por finalizado el encuentro pues ahí a chel perez que se dirige a jilin ureña intentando tranquilizar le sabe bueno pues es un lanzador joven es un super y no debutó creo que con el pamplona en su momento en división de honor con 18 añitos 18 19 añitos pero claro después de tantos años es su primer temporada con los toros en división de honor y bueno pues no es fácil no te estás enfrentando a bateadores poderosos y veremos veremos a ver si jon garcía conecta o si jaylin consigue eliminar al bateador de béisbol navarra batazo en este caso por segunda base intentan el out y doble doble play doble play tres outs por la vía rápida y vamos a por la novena entrada última oportunidad para toros de darle la vuelta al marcador buena jugada defensiva de esas bonitas que gustan ver en los partidos de béisbol buena jugada de en este caso de edgar rondón y de la defensa de toros que se planta en la novena entrada con cuatro carreras abajo el resultado de 8 a 4 y bueno y que entonces si no llegaría a alcanzarle efectivamente se acabaría en el encuentro béisbol navarra tres outs de conseguir la victoria y toros a cuatro carreras de por lo menos conseguir alargar el el encuentro ya vemos a digney haciendo sus lanzamientos de calentamiento yo creo que justamente ha sido el último bateador era el el catcher de de béisbol navarra y bueno ahora se tiene que poner todo el material no ahora con con su con su estrés porque después de haber bateado llegar corriendo pues ahora justamente le toca el ser el tercer out y ponerse otra vez todas las protecciones para colocarse en el home en esta novena novena entrada ahí vemos en la zona banquillos el banquillo de toros en su última oportunidad y vemos a don garcía ya con todas las protecciones pertinentes para que se puedan reanudar ya se incorpora jon a su posición de receptor va a ser javier flores el que inicie vuelve jesús a la exposición de home javier flores preparado en él acercándose ya al al cajón de bateo para iniciar esta parte alta de la novena entrada que puede ser la última del encuentro recordemos que todos necesitaría un mínimo de cuatro carreras para que el encuentro prosiguiera los partidos de béisbol no pueden acabar empatados se seguiría jugando hasta que hubiese desempate por la duración casi que y la hora que son casi que preferimos que o gane toros o gane el béisbol navarra pero que no haya empate verdad estamos a diez minutos para llegar a las dos y media de la tarde desde hace prácticamente cuatro horas que estamos disfrutando del primer partido del derbi navarro en esta octava jornada de momento favorable para béisbol navarra que ha logrado tres carreras en la primera una en la segunda otras tres en la cuarta y una en la séptima lleva anotadas tres en tres entradas consecutivas una carrera a toros con lo cual veremos si como indicábamos anteriormente sólo maquilla el resultado del partido puede seguir haciendo daño en esta recta final y poner en aprietos en esta última entrada favor de flores el hándicap que decíamos en la octava entrada que hablamos en el turno de toros es que ahora viene la parte baja después de flores ya viene la parte más baja del line of de toros jugadores que encima no han tenido demasiada producción ofensiva y es la parte en contra que puede tener respecto a las esperanzas de remontada toros veremos a ver al final pues no tiene nada que ver lo que hayas hecho en un turno determinado para lo que vayas a hacer en el siguiente cada nueva oportunidad es un nuevo mundo para los bateadores y bueno sus oportunidades principales pues vienen aquí con con flores luego a chel pérez al bate pues veremos cómo comienza la entrada sobre todo también para habéis una barra importante cómo comienza la entrada batazo otra vez que se va ahora en otro favor dos estrés para para flores y veremos qué es lo que ocurre en este primer turno que bueno veis una barra empezará a desear a empezar como en pie el turno con un out en la entrada y lógicamente toros en sus aspiraciones pues está obligado prácticamente a que todos sus bateadores lleguen a base en esta en esta entrada siguiente lanzamiento bola bien aguantado por por javier flores el lanzamiento de digno y arevalo dorsal 23 de béisbol navarra veremos si sigue en su defensa de de este turno al bate flores 2 y 2 en el inicio de esta novena y bueno gran línea por el center field de flores que la verdad es que está haciendo un partido en ataque de de gran nivel se coloca en primera base y ahora en el cajón de bateo h el pérez y luego viene de nuevo pérez después de h el tiene diego bueno veremos a ver si toros apura sus últimas opciones de remontada en este en este encuentro ahora qué buena línea de flores ha salido a gran velocidad la bola se ha visto incluso cerca de el cuerpo del pitcher de béisbol navarra una línea fuerte imposible para atraparla por parte de la defensa de béisbol navarra y bueno pues toros que empieza con muy buen pie está esta novena entrada y la única manera que tiene para intentar remontar el encuentro ahí va fly al medio línea algo algo intermedio entre entre una línea y un fly lo que ha conectado en este caso a chel pérez que marcos arza ha agarrado en él en la suposición de señor stop sin ninguna dificultad con lo cual el primer eliminado para toros sigue en primera y ven a javier flores y peso navarra que está dosados de anotarse la victoria en este primer encuentro del derbi del doble enfrentamiento entre toros y béisbol navarra y de ser el equipo de aris garcía el que golpea primero en esta en esta situación tenemos a ver ahora turno clave para las aspiraciones de toro este de diego pérez 6 en primera en el viraje de digne y arevalo intentando marcar las distancias con javier flores para que no se abra demasiado en su intento de d poder llegar en su momento a la segunda base no entiendo más tito ya van cerrándole bastante bien sigue diego pérez en su turno al bate con flores en primera base y digne y arevalo preparado para el lanzamiento pasándole la seña yo garcía desde la posición de receptor swing strike strike de diego pérez que cayó en la trampa del lanzador fue por esa bola que venía bajita y un poquito fuera se ríe sabe que en este caso ha picado en la trampa del lanzador y nuevo lanzamiento a la digne y arevalo bola alta están teniendo problemas en estas últimas entradas los danzadores de béisbol navarra para controlar los batedores de toros ciertamente bueno en comparación con las primeras entradas que entre las cinco primeras entradas toro sólo había conseguido anotar una entrada como bien decías antes hemos pasado porque sorpresa de gran jugada de pereza gana la primera base su compañero la segunda y así ahora turno para colón porque no ha hecho como en otras ocasiones cuando busca sacrificar para que sus compañeros avancen que se ve claramente que sólo va a ir a tocar lo justo ahora ha sido un poco pues nadie esperaba este toque y ha supuesto pues bueno pues que ahora tengan corredores en primera y en segunda y viene pedro colón al bate es jugador de béisbol navarra como tocó lo justo y sorprende ahí llega la primera base sin excesivos problemas llego pérez méndez allí seguimos primera y segunda base y ahora el bate pedro colón que está jugando el exterior izquierdo le señalan el strike no está muy de acuerdo el bateador quizá un poquito dentro pero bueno ahí ahí está ahí le quedan otras dos oportunidades a pedro colón de conectar la la bola hola una base javier flores bueno la vio como strike el árbitro y bola para para pedro colón ahí ha tenido un exceso de vista se ríe pedro colón porque igual estaba más convencido con este lanzamiento que con él con el anterior pero bueno no creo que esté ahora mismo todos en condiciones de dejar el bate colgado y tiene que mostrarse ciertamente agresivo al bate si quiere optar a esa remontada no puede dejar pasar las oportunidades porque ya las oportunidades acaban estamos en la novena entrada y ya no hay más posibilidades pues ahora se hizo swing 22 ahora se hizo swing y se suma el segundo strike a la punta de pedro colón tiene ya preparado para el lanzamiento cogiendo la seña de john garcía de su receptor presión ahora para colón con esos dos strikes el lanzamiento matazo que va afuera favor otro más con hombre en primera hombre en segunda justo cuando estamos ya al límite de las de las cuatro horas las 2 y 28 minutos esto lo que tiene el béisbol cuando justamente decimos que parecía que el partido iba con más ritmo desde esa jugada en la que bueno pues él ha habido interferencias terceres trae va a la calle segundo eliminado y veis una barra un eliminado de anotarse la victoria y ahora ya casi lo de toro suena casi aprovecha la remontada yorkin céspedes primer bateadores primer bateador del turno vuelve a la parte importante pero bueno no sabemos si quizás es un poquito tarde ya o bueno exprimir el último cartucho por parte ya de toros si quiere continuar en el partido si yorkin algunos dos compañeros están en primera y segunda base es eliminado el partido ahora finalizado en el lanzamiento bola si acaso ya en el círculo de espera está ocauri montero aventando por sí por si yorkin 1 y 1 una bola un strike como bien dice gonzalo en esta parte baja de la novena la entrada con dos outs ya en la cuenta de toros 8 4 y el tercer lanzamiento sobre yorkin céspedes matazo fútbol una bola dos strikes una bola dos strikes y veremos ahora este lanzamiento un strike más se pondría al final del partido última oportunidad últimas oportunidades ya para la esperanza de toros en remontar el partido la presión sobre yorkin céspedes sobre el bateador de toros ahí va como se dice en el deporte en general ahora hay que saber cerrar el partido estará pensando el entrenador de béisbol navarra los partidos se pueden ir ganando pero luego hay que cerrarlos y ahí está digney que también parte de la responsabilidad cae sobre sus hombros no ha hecho una ha hecho una buena labor de igne y lo que ha salido y ahora veremos es que va matazo por tercera base eduardo rivas que pisará a llegar así que llegó y fin tercer eliminado y se acabó el partido pues con el 84 ha finalizado este encuentro recordamos que al no poder dar caza toros a béisbol navarra no tendrá béisbol navarra la oportunidad de batear en esta novena entrada en la que no ha podido sumar toros así que el partido acaba con este 84 ahora tendrán media hora de descanso y luego volverán a jugar veremos si dura tanto como este que nos hemos ido a las cuatro horas de encuentro ininterrumpidas aquí en navarra televisión en la que ha vencido béisbol navarra que lo logra su séptima victoria de ganar el siguiente partido equilibraría el balance victorias derrotas se pondría 8 y 8 mientras que sufre su undécima derrota en 15 partidos el conjunto de iñaki alfonso el derbi no se crean no acaba aquí sí por hoy para navarra televisión pero el lunes en el programa deportivo zona mixta a partir de las 10 menos 20 de la noche reviviremos los mejores momentos de este primer partido del derbi navarro charlaremos también con joseja huarte por parte de béisbol navarro y con iñaki alfonso por parte de toros en el que no sólo hablaremos del derbi sino que también le hablaremos de la temporada como está siendo la temporada tanto para un veterano como béisbol navarra como para un recién ascendido como es toros no me queda otra más que agradecer a nacho pardo al secretario general de la real federación española de béisbol y de softball que nos haya acompañado durante esta retransmisión nacho de verdad un lujito haber podido contar contigo y haber aprendido mucho de este deporte con arraigo aquí en nuestra comunidad de verdad gracias pues gracias a vosotros lo primero por dar la oportunidad de dar a conocer a todos los usuarios de todos los espectadores de navarra televisión nuestro deporte acercarlo un poco más a las casas de navarras desde luego no un orgullo y un honor volver a compartir en este caso retransmisión contigo después de tantos años en la radio y de haber tenido el lujo y el placer de haber visitado el plató de navarra televisión en varias ocasiones tranquilo que no les voy a poner a jugar al agua y eso como la vez que estuviste hace muchos años también creo que era miguel erroz y no sé si hecho san martín creo que una vez en lo que ahora es zona mixta pues ahí estuvimos jugando al agua y si lo recuerdo a mí me tocó de árbitro como siempre me tocó de árbitro y pero bueno lo dicho gracias nacho gracias a ti gonzalo y hasta la próxima y también a pablo el que pablo carpio que nos ha ayudado también con nuestros consejos desde la anotación y le deseamos que disfrute muchísimo los juegos olímpicos de toquio a los que va a acudir como anotador y a todos ustedes por supuesto por haber estado ahí disfrutando del mejor béisbol en navarra televisión lo dicho el repaso a todo el deporte navarro este lunes en zona mixta a partir de las 10 menos 20 de la noche hasta entonces